...especial en su vida. Juegos pernambicanos fue una tarea ardua, esmerada. Mucha gente por allí. ...y poder ver algo que vamos a poder compartir y en este documental para siempre. Yo creo que los panamericanos nos enorgullecieron cuando justamente el presidente de Pan Amsport lo encontró como los mejores jueves de la historia. ¡Exacto! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! A la Gerencia de Imagen, a la Gerencia de la Ciudad de la Municipalidad del INSEE, que les hace posible la organización de esta segunda presentación. Su estima, sentimientos de pertenencia, una nueva característica... ...de los Juegos Panamericanos. Queridos atletas, ustedes nos han inspirado. ¡Buenas tardes! 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 En nombre de sus funcionarios, servidores y en nombre de la comunidad del INSEE, sean todos ustedes bienvenidos a este cálido distrito del INSEE. Hemos demostrado al mundo que somos un país capaz de hacer las cosas de la mejor manera. No queda más que agradecerle nuevamente a Vicente por esta oportunidad de proyectarle a ustedes este documental. Espero que lo disfruten muchísimo y que nos sintamos nuevamente orgullosos de ser peruanos. Muchísimas gracias. ...del documental. Fueron las palabras de Rocío, de Giorgio y de nuestro alcalde licenciado Vicente Amable. La presidencia también de nuestra mascota, Milko. Los invitamos por favor a ubicarse en un lugar... ...público en sus capacidades, la falta de confianza en lograr las metas, pero sobre todo la falta de... ...siempre que un país organiza un evento como este, no existe la experiencia única en... ...cuenta de lo importante que es esto como hito. ...y hayas... ...aumente. ...y además los peruanos les encanta vivir la fiesta, ¿no? Hay muchos mensajes acá, ¿no? Mucha gente de mi región, de San Martín, de Tarapoto puede ver esto porque... ...conozco a muchos jóvenes, jóvenes peruanos, muchísimos que no conocen Lima... ...y mucha gente que anda bajoneada, entonces esto va a ser una cosa muy grande, ¿no? O sea, nos hace mejores peruanos. Muchos sentimientos han encontrado, es la verdad. Me emocioné mucho desde el primer momento que viven las historias de cada uno de ellos, ¿no? El cómo comenzó todo esto. Creo que nos fue una gran enseñanza, ¿no? En que tenemos que creer en nosotros mismos y nunca dejar de, ¿no? De persistir en nuestros sueños, ¿no? Y los deportistas fueron un gran ejemplo para nosotros. Eh, maravilloso, en serio. Resalta todo lo que tiene el Perú y, bueno, está reflejado y como lo dicen. Somos el futuro, depende de nosotros. Hagamos un cambio y el crecimiento y el desarrollo de nuestro país está entre nuestros jóvenes o nosotros mismos. Nos ha gustado un montón. Acá hemos salido en alguna parte del documental y... ¡Wow! Toda una explosión del sabor. ¡Chicos, un grito! Nos ha encantado. A todos nos ha gustado. A mí me ha encantado un montón. Estoy súper emocionada. Me ha sacado lágrimas en más de una oportunidad. Y, de verdad, espero que eso se vuelva a repetir en algún momento. Y si tienen la oportunidad de verlo, no lo duden ni un segundo porque se van a emocionar, van a gritar, van a llorar, van a reír y lo van a disfrutar un montón. Estuvo muy bonito, de verdad. Todo lo vivido en los Panamericanos fue realmente excepcional. Nunca olviden de hacer voluntariado porque es lo mejor que pueden hacer en su vida, de verdad. Esa pequeña parte de la vida se llama felicidad. Lindo, precioso, es una cosa y no, ay no, que no, 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 no tenemos palabra. Agradecidos bastante de todos. Y el Perú es grande, grande y podemos hacer muchas cosas más si nos unimos, como decimos todos. Hay que hacerlo. Pues me pareció muy excelente porque demuestra mucho lo que es el legado de los Juegos. Aparte de eso, de que para nosotros los jóvenes, que no hemos vivido lo que es, como dicen ellos, el terrorismo, estamos viviendo bajo una mentalidad de progresar y reunidos entre todos. En verdad, espectaculares. Es ver cómo el país, cuando se propone algo, puede lograr cosas grandes, ¿no? Una muestra de ello, el deportista, ver cómo se rajaba la espalda entrenando día tras día y que eso es fuerza de frutos, ¿no? Me alegra un montón, en verdad, y espero que el Perú siga uniéndose para temas más importantes, tan importantes como los deportes, ¿no? ¡Ya está jugando! ¡Ya lo jugamos todos!